En el gobierno tuvieron que salir a explicar que no odian a la vicepresidenta. Así estamos en la discusión. La descomposición de la discusión es sintomática de la descomposición del gobierno. Nosotros no odiamos a nadie, afirmó Juan Manzur desde la formalidad de una conferencia de prensa. Nosotros primero no odiamos a nadie, no tenemos ningún tipo de odio, ni mucho menos. Respetamos las diferentes posturas, son lógicas, son buenas, son valorables y sanas dentro de un espacio. Pero los funcionarios en el poder ejecutivo lo define el presidente de la nación. Resulta delirante, ¿no? Pero el debate del gobierno pasó de la eficiencia de los ministros o las políticas económicas a los sentimientos más primitivos y ya ni guardan las apariencias. ¿Eran otras las épocas en que el problema resultaba los funcionarios que no funcionan? Todos aquellos que tengan miedo o que no se animan, por favor, hay otras ocupaciones además de ser ministro, ministra, legislador o legisladora. Vayan a buscar otro laburo, pero necesitamos gente que los sillones que ocupe de ministro, de ministra, de legislador, de legisladora, sea para defender definitivamente los intereses del pueblo. Desde aquella carta de la vicepresidenta y derrota mediante, el cambio de gabinete fue prácticamente digitado por ella, que hasta mencionó en sumisiva al gobernador tucumano para el cargo que hoy ocupa. Ahora, sin embargo, desde el cristinismo afirman, omitiendo que ese gabinete fue pergeñado por Cristina, que es un gabinete del odio contra Cristina. ¿Cómo puede terminar un gabinete que los une el odio visceral hacia Cristina Fernández de Cristina? La única manera que puede terminar es como esto, no puede terminar de otra manera. Si usted tiene una persona como Vilma Ibarra, que escribió un libro casi en cinco idiomas para putearle a Cristina, ¿cómo piensa usted que puede terminar esta relación? En aquel entonces, ante el regreso de inverosímiles figuras como el propio Aníbal Fernández o Juan Manzur, por quien la vicepresidenta guardaba notorios rencores, se especulaba que ella quería tomar distancia, cubrirse de las desgracias que sobrevendrían por la crisis y de los consiguientes reclamos que anticipaba la debacle electoral, preservarse desde un costado para decir que el gobierno no era de ella y, por lo tanto, los errores tampoco. Ahora, ese plan parece confirmarse y mostrar otra fase. Del repliegue a la toma del palacio. Ella armó un gabinete exógeno para remeter cuando fuera tiempo. Sin embargo, la apelación al odio no es un justificativo más. Cuando el kirchnerismo duro apela al odio, está señalando a un enemigo, está demarcando una línea, del odio no se vuelve. Y es todo lo contrario a la ilusión de la unidad peronista. El frente de todos se reconfigura así como el frente del odio, a instancias de su propia autora. Nada bueno puede venir de tan bajos sentimientos. En la nueva configuración, la unidad parece una quimera. Quimera. Esa cosa que no importa la voluntad de concretarla es simplemente irrealizable. La unidad forzada para ganar ya no es útil por idem, por irrealizable, porque hoy la unidad no asegura el triunfo, no asegura ganar, y ese es en todo caso el objetivo último de quien solo busca perpetrarse en el poder. La situación actual hace pensar más en el monstruo mitológico llamado quimera, que tiene tres cabezas, con un león en la parte delantera, una cabra en el medio y un dragón que lanza llamaradas en la parte trasera. Cristina, que fue la madre de la quimera, ahora desmonta lo que ya se sabía era una unión imposible. El incendio no parece inquietarla. El punto es cómo son capaces de maltratar, en el mismo movimiento, a las instituciones sin miramientos en pos de su pelea interna. Porque no estamos ante un ruidoso divorcio de la farándula, o la disolución de un acuerdo de capos mafia, o una pelea sangrienta entre jefes barrabrabas. Lo que tenemos ante nuestros ojos es la degradación de las instituciones cuando son envilecidas en pos de una guerra facciosa. Esas instituciones que le dan marco al derecho y a la convivencia. Esas que deberían ser sagradas y son pisoteadas, sin embargo, por los que deberían honrarlas. Alberto Fernández es el presidente de la nación, representa la cumbre de la jerarquía constitucional y fue elegido democráticamente por los argentinos. Atacar su figura es también atacar el sistema. ¿Qué quiere decir Andrés el Cuervo Larroque cuando dice el gobierno es nuestro? Tampoco es que Alberto se va a llevar el gobierno a la mesita de luz, ¿no? Me parece que eso sería incorrecto. El mismo Alberto siempre se jactó de que Cristina era obcecada que no escuchaba y era el tolerante que escuchaba a todos. Bueno, que escuche. Y siempre dijo en todos los discursos, cuando vean que hago algo mal, díganmelo. Se lo estamos diciendo. Y si el gobierno es nuestro. La cámpora y la propia Cristina ya no ocultan el desprecio a la categoría institucional del presidente y ubican la legitimidad en sus designios. O hace lo que ellos quieren o vuelan por el aire la banda y el bastón que son un mero disfraz. Develan que para ellos solo se trató de una farsa, de una presidencia de cartón a la que vienen a imponerle el poder atendido por su propia dueña. El kirchnerismo funciona en la órbita de una autocracia. Y ahora solo buscan forzar al país a aceptarlo, denigrando los esquemas de mando de la Constitución con abierto golpismo. De alguna manera, ya admitieron que hay un golpe en Ciernes, aunque sea insólita la explicación de Berni diciendo que el presidente se hace un golpe a sí mismo. Yo creo que el golpe se lo está haciendo abierto a sí mismo. Yo creo que la torpeza que estamos viendo últimamente no es más que atentar contra la propia figura del presidente, es atentar contra sí mismo y atentar contra su gobierno. Para ellos, hacerse un golpe es no obedecer. No alinearse absolutamente a la jefa absoluta. Al que no le gusta que se vaya, dicen que desafió Juan Manzur luego de las bocanadas destituyentes del ministro de Seguridad bonaerense. Sabe perfectamente que eso, eso de irse, también es una quimera. Cristina, ni queriendo, puede irse del poder. Al que usa, como todos vemos, de perfecta guarida. Pero además, ¿quién vio a un kirchnerista que suelte una caja? Quimeras, amigos, son lo que sobran.